El doctor Tanducci, aparte de todas las horas que iba, cada vez que médicamente se necesitó o odontológicamente se necesitó que el doctor Tanducci vaya a atender un paciente en cualquier horario, al ZAMCO he ido. Muchas veces, muchas veces he llevado pacientes que por cuestiones de recursos, para no dejarlos sin atender a mi consultorio, los he atendido en mi consultorio sin tener que abonar nunca nada. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? El doctor Tanducci no se quedó ni se va a quedar con nada de lo que no le corresponda. Eso que le quede claro, no solamente a la gente que me conoce, sino también a los que no me conocen, que le quede claro a la comunidad. Nunca me voy a quedar con nada. Así que bueno. Y bueno, Hernán, para cerrar también un poco esto, yo ahí te voy a dejar una copia en el transcurso de estos días, la parte jurídica del Ministerio de la Provincia ha elevado un comunicado en el cual aclara la situación mía. Y bueno, para que la comunidad también lo tenga, yo te voy a dejar el comunicado, que es lo que llego en estos días. Así que bueno, se los dejo para que si lo quieren comunicar, lo quieren leer, también está. Viene de la parte jurídica del Ministerio. Así que bueno. ¿Hay alguna denuncia? ¿Ha llegado alguna denuncia sobre este caso al Ministerio de Salud? No. ¿De la provincia? No. ¿No? No. Al Ministerio de Salud de la provincia no hay... O sea, más allá de la nota periodística, ¿formalmente hay alguna denuncia? No. No hay ninguna denuncia. Por eso yo también estuve esperando estos días, pero no hubo nunca ninguna denuncia. Así que bueno, yo lo único que quiero, Hernán, es sinceramente aclararle a la gente, a la comunidad, los que me conocen, yo sé que no deben poner en duda cómo trabajo, y aclarárselo por ahí a los que no me conocen, cómo trabajo, cómo he trabajado, cómo trabajo y cómo voy a seguir trabajando. No quiero ningún tipo de problema, ni de conflictos, ni de nada. Sí tengo, sí yo debía una respuesta porque había salido algo publicado. Bueno, acá está la respuesta y bueno, con todos los comprobantes de todas las resoluciones que el Ministerio fue dando en el transcurso de todo este tiempo que yo estoy trabajando en el hospital, cómo fue cambiando mi categoría hasta el día de la fecha. Así que bueno, gracias y bueno, y ante cualquier duda estoy a la pregunta, ¿no? Bien. Doctora, como representante de la provincia, ¿a usted qué nos puede aportar? Hola, bueno, muy buenos días. De parte de la provincia y de parte de mi trabajo, yo soy coordinadora de la subregión de los departamentos Belgrano y Oriondo. Nosotros desde parte del Ministerio lo que estamos haciendo en varias distintas localidades, y distintos, la parte de la especialidad y del recurso humano, evaluando las necesidades que cada población tiene. En este caso puntual, también desde la dirección de odontología, lo que estamos haciendo es implementar nuevas estrategias para ampliar y fortalecer la cobertura odontológica en aquellos lugares, sobre todo, que no son accesibles al sistema. Mejor dicho, que al paciente le cuesta poder salir de su localidad y tener la prestación que necesita. Entonces, evaluando un poco esta situación y teniendo en cuenta el trabajo y el compromiso que tiene el doctor Tanducci, que ha sido excelente en toda su trayectoria desde que está en el Ministerio de Salud, evaluamos y consideramos que él quede con sus 44 horas semanales de labor, pero destinadas también a la parte de todo lo que tiene que ver con gestión y su parte obviamente profesional odontológica, ejerciendo parte de sus horas en Amtron y parte en el Sanco de Montes de Oca. El Sanco de Montes de Oca, al momento, lo estamos refaccionando y adecuando para que el doctor pueda llevar a cabo su labor allí y la gente poder tener la cobertura que necesita y que requiere. Además, bueno, en otros proyectos también de la parte de odontología y de gestión, también el doctor Tanducci está acompañándonos en ese proceso. Todo con la finalidad de brindar una adecuada atención a toda la población, sobre todo aquella que no tiene hoy una cobertura social que le pueda ayudar en la atención. Recién nos confirmaba el doctor que, yo lo decía en la pregunta, más allá de la nota periodística que sale publicada en su momento, al Ministerio de Salud o al Nodo Rosario, de donde dependemos nosotros, no ha llegado ninguna denuncia. No, no hay denuncia y si la hubiera, los referentes son asuntos jurídicos del Ministerio de Salud, quienes son los referentes y quienes se tienen que encargar de la situación, pero hasta el momento no hay nada y tampoco hay, el doctor Tanducci, vuelvo a repetir, ha hecho una labor excelente en todo lo que tiene que ver en su parte, cuando fue el director del hospital y en su parte profesional como odontólogo, ha sido excelente. O sea, por eso se toma en cuenta la labor del doctor para incorporarlo a los procesos de gestión desde la dirección de odontología y esta posibilidad también que nos brinda el doctor de poder llevar a cabo atención odontológica, en este caso en la localidad de Montes de Oca, que hace bastante tiempo la está necesitando y es un pedido también de la población y de los mismos directivos de los zancos. Así que bueno, en este sentido estamos redistribuyendo recursos humanos para poder brindar a la población mayor amplitud y fortaleza en la cobertura de atención. Cuando hablamos de gestión, de dedicarle horas a la gestión, ¿con qué tiene que ver esto? Y el doctor Tanducci va a estar acompañando a la doctora Barone, quien es la actual directora del hospital, pero bueno, todo proceso y todas las direcciones demandan mucho tiempo, hay muchas cosas por las que trabajar para la comunidad y bueno, todo ese proceso de gestión también el doctor Tanducci está formando parte de esa gestión ampliada donde es participativa de todo el, en este caso, el zanco de antro.